Visualizarnos, porque hace más de dos años que el colectivo Artesanos se mueve en conjunto para lograr que aprueben un proyecto de decreto que presentamos para regularizar nuestra actividad, ya que no estamos amparados bajo ninguna ley. Tenemos un montón de derechos como ciudadanos, pero no hay ninguna ley que nos ampare en este departamento. En Montevideo sí lograron, hace algunos años hicieron lo mismo que nosotros y ellos están pudiendo desarrollar su actividad en todo el departamento de Montevideo. Algunos sí venden en ferias o en lugares donde ahora está el emprendedurismo, que está muy de moda, pero no para nosotros, ¿no? La cultura artesanal, la que debe ser la calle en todos los lugares donde vas a visitar de paseo, etcétera, que hay un artesano, acá no se puede. En la feria de Punta del Este, por ejemplo, no tenemos cupo, nosotros no entramos, porque son tres por oficio, por oficio no, por trabajo que hagan, y nosotros ya somos multi-oficio, tenemos varias cosas, varias técnicas, desarrollamos. Ya por esa cuestión no entramos. Yo que soy macramera no entro porque ya hay tres macrameros, etcétera. Y ya no es una feria artesanal, hay mucha gente de reventa. Entonces, ellos son también los que están trancando un poco todo esto, en Punta del Este, por ejemplo. Y acá en Maldonado es la Cámara de Comercio. ¿Cuántos son ustedes? El colectivo tenemos casi 30, pero en realidad representamos a todos los artesanos que circulen por esta zona. Tuvimos dos reuniones con sesión de legislación en dos años consecutivos. Hace dos meses vinimos y bajó comisión de legislación acá, o sea, acá hablando como estamos con ustedes, y nos dijeron que no podían aprobar eso, pero no lo dijeron votando. No, no se puede porque sería censurar la artesanía, que ya es un escracho para ellos. Y bueno, nos dijeron que tenemos que esperar, pero no podemos seguir esperando, porque cada vez se está empobreciendo más al artesano y a la cultura. Se nos denigra. Al final no podemos surgir como artesanos o lo que fuere, porque nos están censurando a todos los lugares que vamos. Es llegar a Punta del Este, bajarse la mochila, y ya están tres o cuatro camionetas inspectivas del municipio corriéndonos con la policía. Y nosotros no somos delincuentes. No estamos pidiendo que nos den un subsidio ni absolutamente nada, sino que nos dejen desarrollar nuestra actividad. ¡Gracias!